La Comunidad de Choquemayo 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 lo va a hacer, pero mientras haya aquí gente que quiera trabajar en la empresa, que quiera ser parte de la empresa, se va a tomar en cuenta a los comunales en primer lugar, ¿no? Esos son los convenios. Por favor, dirigirme la empresa y compáñanos, en parte de la policía, las campañas. Y, compáñanos, yo soy un maestro, que es el sindicalo que ya están en los 90 años, y también hemos estudiado por, cohet o maná en los conceptos, con las preguntas, con las entidades y comunidades. Y compáñanos, yo entiendo que es que hay súper, tal vez, la familia no hay ganas, ya está en el momento de que la familia, es que en un día, tal vez, por lo que meña, con bondad, está ahí con la compañía que va a ir, pero el trabajo de las comunidades, en un momento No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no.